muy buenas a todos gente seguimos con el quinto capítulo y nuestro querido frank gómez el único que ha coquetado era pasado día dice que me quedé con assassin bueno no lo dice literalmente pero sólo dice que de tres solos y el gta el que menos de que se eche así que vamos al lío ya de sol hay menos expectativas vamos 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 país y que llegue al capítulo 10 o 15 esto ya está cerca del día me parece a mí que es gta el que se va a despedir solda bastante da como prácticamente asasino pero gta no gta no mira que esto tenía menos expectativas pero de éste menos así que el quinto y el sexto vámonos pero vamos a despedir gta oiga tenemos 5.000 subs 560 pavos vale 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 si es que hasta entre ellos se van pisando tío madre mía muy bien no me queda para nada pasamos de día vamos a poner un asasin vamos a poner un gta y me parece a mí que frank vamos a tener que cortar el número 8 de grandes autos en el número 8 porque no está la cosa a ver tengo aquí para grabar necesitamos pasta porque también no me va a dar una pura mierda mira el 5 medio que pero después falla para uno que me dé bien esto esto está bien esto está de puta madre no así tenemos para comprar otro juego vale pues para hacer ya grabar el último episodio de 8 no ha triunfado gente no ha triunfado de hecho voy a grabar este capítulo y el que lo vea entero tendrá una sorpresita no voy a decir que minuto para que lo vea entero hombre vale vale me quedo sin nada tengo pasta de sobra pues pasamos de día tengo correo de que alguien quiere grabar de momento yo grabo un blog diario para ganar pasta también saco hierro y recuperar lo que me voy a gastar 150 madre mía o que llega la mitad que llega la mitad del vídeo con 100 hostia la puta madre estoy llegando que si llega a 150 llegar 200 va a batir recojo madre mía hola pero un segundo es que sí que más tarde el doño pesado vamos a ver no para te tira para atrás tiene potas tiene podrá haber habilidades tengo solo uno me cae con todo lo que se menea no disponible médica solitario joder esta parte está disponible venga va me voy a guardar el punto me voy a guardar el punto para ver si puedo ponerlo de multiguador ya vamos a probar un juego vamos a comprar uno entonces es motivo de que quiero comprar un puñetero multiguador tan bloqueado juego grabado bueno una vez que ya grabe no puedo volver a jugar que cojones esto límite un poco esto lo mira un poco coldrean 5 esto será skyrim 5 esto va a ser skyrim 5 fíjate lo que te digo vamos a grabar uno de carreras ni for speed que no sé si me lo pillaré pero yo creo que sí que me pillaré también ni for speed entre muchos huevos porque tengo un montón pero no tengo tiempo de jugarlo y no sé si van a triunfar porque no tengo muchas reproducciones en el canal últimamente los vídeos tengo hasta sin parado y bueno a ver si un poquito a poco voy metiéndolo con un juego nuevo también bueno no está mal para ser primero no está mal no ha estado nada mal vamos a grabar uno de estos para ganar otra vez para esto y recuperar lo que hemos invertido aunque casi hemos recuperado lo que me ha costado el juego con el ni for speed y me queda sitio para algo más pues para una salsa en coño que hace tiempo ya hombre bueno mira esto no está mal esto no está mal ese ser que cerca del 100 no está bien ahora está bien venga tío tenía 3.900 reproducciones sería la puta rostia si tuviera yo eso en el canal verdadero estaría ganando una pastilla para comprarme el juego grabarlo y regalarlo tío si es que lo que más deseo obtener yo no sé como estos gilipollas de youtube es grande que tienen pasta y no regalan ni un puto juego al mes es más tengo en tengo en venta en un vuelo a poco códigos gente tengo código de juego en venta y tenemos que pasar de día y vamos con un y fuerte dos las hacen a todo bastante bien es más a veces de si alguien lo quiere comprar se está trampas o por play en bancos como sea lo estoy dando muy barato incluso se puede hacer alguna rebaja uff me ha acertado con NFSP eh a ver voy a ascender vale nos queda para hacer unos más NFSP no vamos a ver con el souls mira vendo el juego go home pc que es un poco miedecilla dos eurillo puedo dejarlo en uno o uno y medio como veáis eh vendo the crew unos 20 euros se puede dejar algo más barato unos eurillos más barato eh pinta el cel el chaos theory 10 eurillo ese yo creo que está bastante bien el far cry 3 pc 10 eurillo el dlc de far cry el blue dragon 2 eurillo yo creo que está bastante bien si me decís que oficialmente está más barato yo lo bajo vendo también el código de rayman y vendo también el del caro water no sé que el caro water gunjini un genie creo que se pronuncia es que no lo tengo aquí porque volapó no me deja ponerlo ese creo que estaba también 10 eurillo o cosas así si alguien lo quiere si prueba el código se lo doy se lo descarga y ya está es un código oficial que he comprado en en Humber en la página Humber ya sabéis de esas ofertas que hay pues había una oferta donde vendieron el Assassin's Creed Rogue que también me lo he comprado y el Assassin's Creed China entonces de todos los juegos que daban me interesaba solo dos y tenía que pagar el lote completo por eso viendo los otros no me interesa aparte que ya tengo el Chao el Spinter 6 ya lo tengo además tengo toda la colección de Spinter 6 que si queréis la grabo decírmelo en los comentarios porque es uno de los juegos que tengo tengo también el el Mirro Reyes primero va a salir el segundo y a ver lo que os interese voy grabando primero vamos con otro Assassin que parece ser que está la cosa muy 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 interesante con el Assassin's Creed tiene mucha expectativa y ya tengo 1300 pavos fíjate 1300 pavos es que vamos si yo ganara voy a poneros un ejemplo gente 300 pavos prácticamente yo que sé va a salir el 4x regalaba dos códigos hombre lo compro por una página web que sale de unos 20 euros más barato y compro lo que va a salir Dark Soul que está en una página web por unos 39 euros por toma me compro el mío y regalo dos pero nada como mi canal no triunfa no ganó dinero pues no puedo hacerlo mira que y además lo intentase en el canal lo intentase cuando no tenía ni siquiera cinco mil sub de hecho creo que llegué a regalar un juego porque fíjate por Steam no no lo compro por Steam precisamente porque por Steam lo podría comprar y mandarlo como regalo pero era un poco coñazo porque sale al precio oficial jajaja y por el precio oficial por el comprador dos huejicitos a ver, a ver, a ver un bloody agro, vea sobre dragona hace tiempo ya sigo un poco refirio joder habilidades sigo un punto punto tío es que no este juego no hay quien lo entienda de cómo son los puntos bueno Frank me dijo que no entendía mucho juego no es muy difícil grabase un gameplay de algo que tú quieras y ves, por ejemplo un blog pues mira, aquí está el interés cuanto más lleno pues más reproducción y más dinero supuestamente ganas y los sub parece ser que da igual porque ves tengo 7000 me ven 8000 simplemente que tienes una pequeña base al tener 7000 sub pues tienes una pequeña base a lo mejor llegas a 7000 por lo menos de reproducciones 56 comentarios esto no puede ser 56 pero si tengo aquí más de 65 sólo en ese llevo 212 vídeos esto será otra cosa mala suerte sí, 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 sí tengo una pedazo de mala suerte tío enorme tengo una pedazo de mala suerte mira Saúl está bien, 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 bien y fue el P41 está bastante bien estamos dando una pasta que ya que ya me gustaría a mí pavo de permitirme los capichos y los capichos de vosotros si a mí yo no quiero ya está ya está no me voy a engañar estaría de puta madre cargar 500 pavos mínimos o 1000 pavos o ya si llegan las tres cifras como hacen algunos pues estaría de puta madre para pagarte tú sabes la hipoteca que son tristos y picos la luz el agua la gasolina para seguir trabajando pero yo no viviría de YouTube tío yo seguiría trabajando pero a más dinero que gane tío yo regalaría juegos tío es una manera de compensar a los que te ven pero es que no puede ser tío es que no gano ni un pavo tío es mi sueño tío es mi sueño yo sé lo que es tener poco pasta para comprarlo los huevos y que salga y no puedes jugarlo porque tu padre no se lo puede permitir y tienes que ir ahorrando y te puedes permitir uno y ahora tú vengas a ver vídeos para ver cual cojo ahora salió el de vicio ahora que si va a salir el Dark Souls ahora va a salir el Need for Speed y tú dices ah, ahora que coño me compro si solo tengo para uno o tengo 12 años y no tengo tarjeta de crédito para comprarlo por internet no tengo Paypal como lo compráis vosotros por Steam o por una página web donde sale más barato tenéis que ir a una tienda física y es un poco jodido y ahora tenéis que instalarlo cuando es más fácil pum meter el código y se descarga ya lo tienes ahí siempre no tienes que tener discos no se te raya pero bueno y ya os digo no puedo hacer más no puedo hacer más con lo que gano tío es más, he cambiado a TGN y todavía no me han pagado el puto Machinima me dejó tirado me dijo nuevo contrato venga va nuevo contrato me lo mandan en inglés pues yo no tengo ni puta idea del correo lo vi tarde lo mandé justo el último día me dijeron que estaba aceptado y... mierda total que pasaba los días de navidad y no ganaba dinero no ganaba nada dinero y ahora mismo pues aunque estoy con TGN no me están pagando nada porque parece que hay que pasar un petiote de dos meses para que haga una yo no sé un nivel de reproducciones o algo o sea igual que Machinima prácticamente casi todos los todos los partners pagan igual pasa un mes pasan dos y en el tercero te pagan el primero y ya en el cuarto te pagan el segundo porque ya han cogido como una estabilidad de reproducciones que has tenido en ese mes al paso de los dos pero bueno un collazo nivel hombre perfecto el asasi es que está teniendo todavía muy buenas reproducciones pero parece ser que el internet ya se está acabando es que esto es una putada solo tener... vale, mientras que se ve esto o sea, visita la tienda pero no... esto que mierda es... yo voy a cobrar rojo esto que es tío... esto que es tío... ah mira me ha gasto 50 y me dan como una bendición digamos solo puede hacer una vez mira tú por donde ea... pues nada, era más fácil que me recomiende y a nama su jajaja pero yo quería visitar la tienda de huevos o sea, quería entrar en Steam ah mira aquí está biblioteca de Steam para ver que teníamos muy jugador bueno... Picketcraft 3 War... Hammer... Stroppler... Street Fighter Street Fighter juego online estos están disponibles Battlefield 4 bueno Niferpino Niferpino que está dando muy bien Asasi también está dando muy bien bueno Asasi ya se está quedando atrás por... por lo que se ve a ver... sol bueno... decía que era más fácil que me recomendaran pero... ya me han venido y no me recomiendan jaja uuuh... uuuh... que el sol me está cayendo ya no, no tío... no... no... madre mía... este sí que va a llegar 15 francs mira... me han recomendado... por lo menos ha servido para algo hostia... bajado el interés pero... drástica... drástica... va... voy a dejar 14 para mañana y a ver lo que voy a hacer vamos a grabar un blog diario y vamos a recuperar pastas 1638 pastas mmm... yo creo que esto ya no tiene fin, ¿no? ya puedo seguir todos los días que me dé la gana, ¿no? va... vamos a poner una... una meta del 100 vamos a poner una meta del 100 días vamos por el 50 algo eso hará por lo menos 4 o 5 vídeos más de... de... de esta serie tía 17.000... ¡oh! y me recomiendan ¡ay! 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 gracias, hijo gracias, gracias va... eh... vamos con un blog sobre delicioso Huron tío, hablan sobre una mierda y... y ganan... ¡oh! madre mía ¡papapa papapa papapa! ¡baja! ¡bira, vira, 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 vira! ¡oh! me ha llegado a con 150 a la mitad casi uff... 122 madre mía madre mía venga su... vale venga su... el internet de asas y el internet del sol están cayendo en p*** picado tío Ya no es como Mario Que llegaban al capítulo 50 Los juegos no duran tanto Yo creo que esto tiene el límite De que una vez que juegas todos los juegos Ya te has quedado flipado Porque ya solo te quedan los blogs diarios y esas cosas Ya me quedarían estos Y el poner esto Sería con lo que triunfaría Porque con los juegos, mira Más que un youtuber Parece que soy un blog diario Porque triunfo en los blogs, no en los juegos Madre mía, es el puto interés Pues nada Fran, los dos Los dos que me aconsejaste que quitara Los dos me han cargado En el mismo vídeo Más que todo porque no No me triunfan, fíjate Dos, tres, cuatro, cinco Puuu Puf Como hace Marcelino No, como era El de El de Lleva, coño El buh El que hace el buh Todos los días Marcelino, ¿no? Me parece No sé No me acuerdo el nombre Había un monte de jugador ahora Estrépoli Ojo a Estrépoli Bueno Bá, chicha Ni chiqui ni chá Puf Nah Medio que Mi primera cita Con YouTube Esto sí que triunfa Esto sí que triunfa Esto sí que triunfa Vamos a dormir Día 59 Suma 2000 pavos No pone nada Nuevo El internet de Assassin Como cae, coño Vamos con Unifor Vamos con Unifor Un blog diario Mira Sobre Facebook Todos los cojones Vamos con Estrépoli Y la sorpresa gente Que tenía que contaros Es que me he comprado The Vision Así que estoy jugando a él Y futuramente habrá vídeos de él En cuestión de nada Seguimos con el gameplay Ni chiqui ni chaka, eh Hasta los tres vídeos Ni chiqui ni chaka Vale Cuatrocientos más Ya deca 11.000 Madre mía Prácticamente estoy en la vida real Tengo unos 10.000 y pico Me parece Ah, este triunfa Strépoli Este tiene que ser algo así Como Sin City O algo así Parece que es como De crear arte de una ciudad Ya Final del día Día 60 Y aquí lo dejamos gente Nos vemos en el siguiente capítulo Comentar Que hacemos con los huevos Si quitamos el Nifor O quitamos el Assassin Porque el Assassin A ver Bueno, se ha recuperado Se ha recuperado Bueno Nos vemos en el siguiente capítulo gente Vamos a ver En el siguiente capítulo Se ha recuperado Bueno No